Hola, les habla Yanili Padilla. En el día de hoy te quiero recordar que eres una persona súper importante para Dios y Dios tiene varios mensajitos para ti el día de hoy. Así que espero que te guste porque esta palabra es solamente de Dios para ti. Y dice así, dice, el resentimiento y la amargura por las ofensas sufridas son como piedras que arrastramos. A menos que nos desahogamos de ellas, nos recobraremos la libertad de espíritu que antes teníamos. Y esto es que nos reflexiona de la siguiente manera en la Biblia. Sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonamos los unos a los otros, como Dios también nos ha perdonado en Cristo. Y eso está en Efesios 4.32. Cuando yo leí este mensaje yo dije, es una realidad, no debemos de guardar ninguna raíz de amargura ante ninguna cosa injusta que hayamos vivido porque Dios, que es tan bello, tan bueno y tan misericordioso, nos ha brindado su perdón si nosotros somos buenos, seguimos el evangelio y perdonamos los unos a los otros. No guardemos resentimiento, eso solamente nos afecta a nosotros, vivamos para hacer el bien y con la verdad que hija de Dios vamos a prevalecer en justicia. Y ahora tengo el segundo mensajito que tengo para ustedes el día de hoy y dice así, dice, nuestra primera reacción ante cualquier problema o necesidad debería de ser rezar. Dios siempre tiene la solución, incluso cuando parece que nada ni nadie puede ayudarnos, Dios siempre está ahí, dice, orad sin cesar y eso está en Tesalonicenses 5.17. Cuando no veas una luz al final del túnel, recuerda que Cristo, que es el creador de todo el universo, quien todo lo ve, quien todo lo sabe, quien todo lo puede, puede mover montañas a tu favor. Nunca te rindas y nunca paredes de confiar, Cristo tiene el control y el poder de transformar tus días y de cambiar tu vida. Recuerda que con Dios todo y sin Él nada, no importa cuán dura sea la batalla, el proceso o la prueba que te ha tocado vivir, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Cuídense un montón, que Dios los bendiga, espero que les haya gustado mucho y recuerden siempre que cuando salgan de sus casas, le pidan a Dios sabiduría y discernimiento y que se cumpla siempre su obra perfecta en su debido plan y en su voluntad, que todo lo que pase en sus vidas sea medida de parte del plan perfecto que Dios tiene para cada uno de ustedes. Bye, bye.